¡Hey! ¿Qué tal chavales? Esto es un vídeo más del canal, mi boca se te comienza en el directo de Minecraft Pocket Edition aquí en mi server chicos Y ya está abierto chicos, ya ayer empecé ya con gente, no se unió Michael, pero bueno, se unió Mahon, Rich, ya lo conoceréis, claro, Jorge ZZ Pro, no sé si lo conocéis Dream Dragon tampoco se unió, se unieron esos, y bueno, aquí veis, aquí ya hemos jugado dos partidas, ganan una y otra, la he perdido Como podéis ver, y bueno, ya he ido, todavía no han estrenado el túnel del amor Bueno, aquí se libró la primera batalla y luego con mi amigo Andy y TT, ah bueno, Andy y TT también Eh, yo, eh, rígate, gané yo dos, el una, no, no, gané yo dos y el cero O sea que mira chicos, bueno, vamos a suicidarnos, la la la, la la, no morimos Bueno, aquí está atrapa la bandera, que también se ha disputado la primera batalla, entre yo y Andy y TT, YouTube, eso Gané yo Él se cayó de aquí, yo no me caí O sea, ahí la cago Y yo por aquí, subiendo, hice así Y eso que él, se tiró desde aquí, se tiró del truco Se tiró por ahí, yo porque iba a ganar seguro, iba a seguir por ahí Bueno chicos, era este vídeo para que sepáis que el server ya está abierto Que os podéis unir, en la descripción dejaré el like de mi server Espero que os haya gustado este tutorial Mi server ya está abierto Y me parece muy bien Que os metáis por favor Michael, sigue ese vídeo, métete Hasta la próxima Chao, chao baby Wuhuu